Buen día, amigo Guisardi. ¡Qué fin de semana todo sol! ¡Sí! ¡Qué veranito me clavé este fin de mucho mate, mucho sol divino! Mi viejita, no se puede quejar, nos clavamos con la mesita y la sillita ahí. ¿Se ubica usted en la colectora Ibalparaíso? Le recomiendo porque hay una sombrita ahí en la curva, tranqui, una panorámica de la circunvalación. Estuvimos casi tres horas ahí y nos vaciamos los dos termos de mate. Se lo recomiendo al lugar. Pero antes de ir a casa, le digo a mi germo, denme una vueltita por el Parque Sarmiento. Y allá fuimos. Cuando paso por el Teatro Griego, veo que entraban unas cuantas personas en fila, distanciados, había controles, le tomaba la temperatura, le ponían alcohol. Me llamó la atención porque espectáculos, no creo. Así que estacioné, bajé a chusmier un poquito de qué se trataba, pensé que era un recital, pero era una especie de función de instrucción para fiscales de la lista de juez de Loredo. Según me dijo mi amigo Gato de Modista, que estaba ahí justo en la puerta. Gato de Modista. Estaba ahí en la puerta Gato de Modista, dice, ¿sabe qué es lo que hay acá? Le pregunto. Y me dice, mire, esto es una reunión para fiscales, instrucción para fiscales. ¿Y quién organiza esto? Le pregunto. Mire, allá abajo, me dice Gato, ¿ves esas dos orejas? Bueno, entre una y otra está juez. ¿Ve allá un poquito más allá? ¿Ve esas dos lamparitas? Bueno, ese de Loredo. Mire la sonrisa que tienen. Tan contentos los muchachos. Parece ser que les va bien. Bueno, pero están haciendo una instrucción porque parece que la clave pasará por los controles. Les cuento rápidamente que Patricia Bullrich, ya que estoy en el tema, acaba de bajar la orden para que publiciten con su imagen. Ya han salido la imagen de apoyo a la lista de los antes mencionados. Patricia Bullrich. Mirá vos. La piba. Bien. ¿Vio qué contento está vicellares? Se abrazó con el ganador en corrientes, Gustavo Valdés, el triunfador por escándalo en la elección del domingo. Hay amistad entre ellos, entre ellos dos. Porque recuerde usted que vicellares a Causio usó una diagramación muy parecida a la de Valdés. Bueno, viajó especialmente para acompañarlo y obvio, ¿para qué otra cosa? Guisard y a ver si adivina la fotito. Ah, claro. Una foto con un ganador. ¿Qué te parece? Suma, sí. Garpa. Atento, esto es para los cuarteteros. Esto es una buena noticia. Vamos. Mañana en Sargento Cabral habrá una reunión entre cuarteteros y la municipalidad. Atento a este dato. ¿Para qué? Se preguntará usted. Para explicarle en la práctica cómo se hacen las burbujas y todo el protocolo. Ahora le pregunto, me lo pregunto y le pregunto a los jóvenes bailanteros que tiene ahí. A ver. Esto, este detalle de que sea en el Sargento Cabral la reunión, ¿anunciará la vuelta de la mona con público? Ya que ese estadio, a ese estadio solo va la mona. ¿Se tratará de un ensayo? Piénselo. ¡Epa! Bueno, sería la vuelta de la mona con público. Si es esto, a lo mejor pueden averiguar a utilizarlo en el estadio y explicarle cómo se hace una burbuja. Pero bueno, pero está bien. Damián Córdoba ya agotó una función y está a punto de agotar la segunda y están viendo si se anima a la tercera. Ahí está. La fecha de arranque es el 10 de septiembre, así que casi es probable que haga la tercera. Otros que van por la tercera también son los de Dale que va, que ya este fin de semana empieza la maratón. Tres funciones. Siempre en el mundo cuartetero sigue la Pepa de gira. Se encontró con otro cordobés que está en los Estados Unidos. La Pepa y Huanchope se encontraron. El goleador lo invitó a ver un partido y hasta se fotografiaron en la cancha. Ahí está. Sí, está en el foto. Muy bien. Muy bien. Muy linda foto. Muy linda foto y la Pepa está descansando, que se lo tiene merecido, para eso ha laburado. Sí, por supuesto. Entonces cuando uno labura y se gana la guitita puede hacer con ella lo que quiere. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Peñarol y Libertad. Esto es algo tuyo, supongo. Se enfrentaron este fin de semana, pero no quiero hablar de lo deportivo, quiero hablar del corazón. Con un gesto del equipo de Libertad para con los chicos de Peñarol. Le llevaron golosinas y un peluche, ellos eran visitantes. Le llevaron para el Día del Niño el regalo para sus rivales momentáneos. Lo destaco por el gran gesto de estos muchachos de Libertad. Señoras y señores, con esto termina mi presentación del Día de la Fecha, agradeciéndoles como siempre el espacio dispensado para este gran informador argentino. Un saludo cordial para todos. Felicítelo al señor cocinero, porque han tenido elecciones ejemplares en su provincia. No, pero... ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡Ey!